Otro cláusico de Iberri rindió en protesta como nuevo presidente municipal de Guaymas Fue a las 10 de la mañana de ayer en el patio central de Palacio Municipal Cuando el nuevo municipio de este puerto rindió en sesión solemne de entrega de poderes Protesta para rellevar las riendas y los destinos de las familias de Guaymas, Sonora En Palme, Sonora Un joven perdió la vida y tres personas salieron lesionadas Al registrarse ayer por la madrugada un aparatoso choque en la carretera internacional En la salida sur de Palme Según se informó, el lamentable percance se suscitó a eso de las 2.30 horas de ayer En el kilómetro 110 más 800 de la carretera internacional Al sur de la gasolinera Marios En ese lugar perdió la vida José Félix Ahumada Torres Quien contaba con 26 años de edad y tenía su domicilio en Ciudad Obregón En el accidente salieron lesionados Manuel Olivas Díaz de 32 Alejandro Olivas Lozada del 19 Y una persona de avanzada edad que fue trasladada de urgencia al seguro social de Ciudad Obregón A esclarecer el asesinato del diputado electo Eduardo Castro Luque Ocurrido la noche del sábado Se comprometió el procurador de justicia en Sonora Carlos Navarro Zúgich La conferencia de prensa ofrecida a las instalaciones del Centro Integral de Procuración de Justicia en Ciudad Obregón Indicó que la dependencia a su cargo pondrá a disposición de la investigación de los hechos A los mejores elementos para deslindar responsabilidades Agregó que la agresión hecha a Eduardo Castro Luque Es un agravio para el estado de Sonora y sus instituciones Y se responderá para encontrar a los culpables con todo el poder del estado El procurador comprometió la tarea de la Procuraduría para que el asesinato no quede impune Sucesos sonoraincadena.com Ahora los sonorenses más y mejor informados